Bienvenidos chicos, continuamos con los vídeos de equilibrio químico y en este problema vamos a caracterizar la situación de equilibrio, vamos a calcular las concentraciones que hay de productos y de reactivos una vez alcanzado el equilibrio químico y vamos a aprender a calcular un parámetro que se llama grado de disociación que no es ni más ni menos que la porción de los reactivos que han reaccionado para formar productos. ¿De acuerdo? Espero que os guste, que aprendáis mucho y os espero en los siguientes vídeos. Bien, como de costumbre vamos a leer el problema y vamos a extraer la información que se nos da y la que se nos pide. Bien, nos dice que la forma mida se descompone según este equilibrio y que en un recipiente de 5 litros se hace vacío y se introducen 112,5 gramos de reactivo y se calienta hasta esta temperatura, 130 grados centígrados. Asimismo nos da el valor de la K sub c para este equilibrio. Bien, y se nos pide el grado de disociación. Bien, vamos a ver de qué forma vamos a usar esta información. Por lo pronto podemos calcular la concentración inicial de reactivo de forma mida. Esta concentración inicial, recuerda, moles partido por volumen, es decir, 112,5 gramos entre su masa molar, que es 45, y partido por el volumen, que son 5 litros. Esto nos da igual a 0,5 molar. ¿Qué más información tenemos? La temperatura. La temperatura hay que pasarla a kelvin. 130 más 273. Esto es 403 kelvin. Asimismo nos da el valor de K sub c. Ya tenemos toda la información. Bien, para ello vamos a completar la archiconocida tabla que se realiza debajo de la reacción del equilibrio. Concentraciones inicial, reaccionada y en equilibrio. La concentración inicial de reactivo la hemos calculado, porque nos la han dado, 0,5 molar, y la de productos inicialmente son 0 y 0. ¿Cuánto reacciona de reactivo? Pues no lo sabemos, lo llamamos X. Y como por cada modo que reacciona aparece 1 y 1 de productos, aparecerán X y X de productos, con lo que en el equilibrio tendremos 0,5 menos X, X y X. Mientras en los problemas anteriores se notaba información para hallar la X, de esa forma puedes calcular la constante de equilibrio. En este caso sucede lo contrario, se nos ha dado la constante de equilibrio y a partir de ella hemos de hallar el valor de X. Esto es tan fácil como decir que K sub c es igual a las concentraciones de productos, que son X por X, X cuadrado, partido por la de reactivo, 0,5 menos X. Esto es igual a 4,8. Aquí tienes una ecuación de segundo grado que has de resolver y cuya solución válida, porque tiene dos soluciones, una positiva y una negativa. Obviamente la negativa no es válida en este caso. La solución correcta es 0,46 molar. Bien, ya estamos en disposición de hallar el grado de disociación, que como sabes, es el cociente entre las concentraciones reaccionadas y la inicial. En nuestro caso concreto, alfa, tal y como lo hemos llamado, será igual a la reaccionada, que es X, partido por la concentración inicial C sub cero. En nuestro caso, esto es 0,46 partido por 0,5, nos da un valor de 0,92. Bien, por último, se nos pide el valor de la K sub p, y para ello vamos a usar la ecuación, que ya tienes que saber, que relaciona a K sub p y K sub c. En nuestro caso concreto, K sub p va a ser igual a K sub c, que es 4,8, por R0,082, por la temperatura, que era 403 Kelvin, elevado al incremento molar. En nuestro caso, el incremento molar, recuerda que es números estequiométricos de los productos, 1 y 1, 2, menos números estequiométricos de los reactivos, en nuestro caso 1, 2 menos 1, que es 1. Por tanto, esto elevado a 1, y esto nos da un valor de 158,6.